Vamos a comenzar con la información precisamente del fútbol, porque este sábado debutó la selección nacional allá en la Copa América 20-24. Mi compañero Enrique Martínez, enviado, nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, mi querido Luis Enrique? Un placer saludarte. Sí, ya estamos en la ciudad de Los Ángeles, California, la segunda parada del conjunto mexicano en esta Copa América 2024, que comenzó con el pie derecho, luego de vencer un gol por cero a su similar de Jamaica. Pero eso sí, Jaime Lozano tiene mucho por mejorar con esta selección mexicana. Ayer ante el conjunto caribeño se vio un equipo por momentos sin idea. Primero con Edson Álvarez y luego sin Edson Álvarez el medio campo quedó completamente desaparecido. Únicamente fueron los últimos 25 minutos donde la escuadra nacional se vio bien dentro del terreno de juego. Dominaron a Jamaica, fue donde lograron la única anotación que fue obra de Gerardo Arteaga. Rápido, tocayo, comentarte con el respecto a Edson Álvarez. Llegó a este hotel de concentración, lo hizo apoyado en unas muletas. Mañana se le van a realizar unos estudios médicos para saber la gravedad de esta lesión. Prácticamente está fuera de la Copa América. No va a poder continuar Edson Álvarez. Y esta selección deberá encontrar desde ya un nuevo capitán. Seguramente quien portará este gafete será César Montes, otro de los elementos que está llamado a ser de los líderes de esta nueva generación de futbolistas. Y mañana después de los estudios médicos seguramente la selección estaría anunciando la baja de este futbolista. Que le puede de cierta manera también componer un poco la plana a Jaime Lozano. ¿Por qué? Porque con Luis Romo se vio mucho mejor la escuadra azteca. Se vio un poco más ofensiva, sobre todo en estos últimos 25 minutos que ya te comentaba. Hoy durante la llegada al hotel de concentración lo hicieron por una puerta alterna. El tema fue que el hotel no permitió, en teoría, que tuviéramos acceso a unas mejores imágenes de la llegada de la selección mexicana. Ya después que llegaron los futbolistas, se acomodaron en sus habitaciones y bajaron a cenar. Ahí Uriel Antuna, Marcelo Flores y Carlos Acevedo se dieron la oportunidad de salir con algunos aficionados, tomarse fotografías, también de firmar algunos autógrafos. Y en especial el tema de Carlos Acevedo, a quien le regalaron un ramo de flores. E incluso este le obsequió a la aficionada dos boletos para poder estar el próximo miércoles cuando enfrenten a su similar de Venezuela. El segundo rival y donde México de ganar estaría ya quedándose con el boleto a la siguiente ronda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!